¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal! Hoy les traemos una nueva entrega de Bioshock, ese juego que es mitad de acción, bueno, los que sigan esta saga lo pueden constatar, jeje, y mitad de terror, por su ambiente claustrofóbico y opresivo. Continuamos la historia, donde la habíamos dejado, estamos en Rapture, la gente que hay aquí está toda afectada de la cabeza por culpa de una cosa llamada Adam, y estamos siguiendo las indicaciones de un tal Atlas, aunque a mí ese tío me parece que no es trigo limpio. Bueno, sigamos. ¡Oquidoki! ¡Oh! ¡Guarida de contrabandistas! ¡Ja! ¡Pues go tú de pa' allá! Vamos a ver qué hay aquí, papas fritas, chocolate, aquí no hay nada, nada más que cruces, cruces. Vale, ¡Hops cojones! ¿Qué? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Por Dios! Estoy justo en el exterior de la plataforma de submarinos, pero no puedo entrar. Necesitaré tu ayuda. Mi familia no estará ni a 100 metros de distancia. Hmm. Aquí no hay nada. Vale, vale. Un banco genético, vinito, pero no, el vino no. Vamos a reestructurarnos. Aunque yo creo, yo creo que me voy a quedar como estoy, ¿eh? Creo que me voy a quedar como estoy. Y podría poner aquí muñeco de tiro, pero... No. Me voy a quedar como estoy ya, ¿eh? Nah. ¡Fuera! Cigarrillos, no me interesa. Caral, tío, este aquí metido en la caja. ¡Hostia! Una máquina de las que disparan. Tranquilo, tranquila, tranquila, no pasa nada. ¡Ain! ¡Ah! ¡Hola! ¡Cojones! ¡La había dado la primera! ¡Vamos a ver! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Bueno, está aquí. Está acá. Y ya está. ¡Aaah! Nada. Escopeta. Ceringa de if. Pistola. Bueno. Pues muy bien. Y esto es una máquina, pero no sé muy bien qué es. ¡Ja! Vamos a ver... ¡Anda, mira! Todos vinimos aquí abajo pensando que seríamos parte de la gran cadena de Ryan. Resulta que la cadena de Ryan es de oro, mientras que la nuestra es de las que tiene una gran bola de hierro y se ponen en el tobillo. Él está en Fort Frolic, tirándose a modelos. Y nosotros en este tugurio destripando peces. Fontaine promete algo mejor. Es como uno de los otros, ¿sabes? Como si hubiera trabajado alguna vez en su vida. Dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las once. Iré yo, con un par de muchachos. Eh, no es que las cosas puedan empeorar mucho más. Brr. Bueno. Trololololol. ¡Este hombre iba cargado! Pero en el buen sentido. Solo tiene harkojo. Pulsa el interruptor de la cabina de control y déjame entrar. Creo que ya es hora de que nos conozcamos. Vamos a verle el careto a este tío. Te has divertido, pero ya basta. Si pulsas ese botón descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo. Coño, por aquí no se puede. Coño, por aquí no se puede. Ah, por aquí. Con cuidado. Con cuidado. ¡Suscríbete! 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 No. Ahora. bien vale y todo esto está muy tranquilo esto da una sensación de engañosa seguridad todo muy tranquilo ahí está el submarino aquí no se oye nada y aquí creo que no hay nadie por aquí no puedo tirarme no, no puedo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver hmm, Arcadia cerrado bueno aquí tenemos, me parece que he visto antes otra puerta la he visto por aquí cerrada he pasado la mañana charlando con esa científica germana está bastante perjudicada, desde luego como todos esos judíos que sacaron de los campos de concentración pero no está totalmente chiflada me va a hacer ganar tanto dinero que a mi lado Ryan parecerá un repartidor de periódicos solamente necesita unos suministros para poner el tinglado en marcha y un amigo que le guarde las espaldas what the fuck Atlas parece que es Frank Fontaine Atlas es Frank Fontaine vamos, la voz es la misma joder dinerito, dinerito bueno jeje, venid con papá venid con papá billetitos ala, que el dinero siempre viene bien en este juego joder como se os ha quedado el cuerpo bueno vamos a darle a la palanca porque aquí no hay más opción que esto mierda encerrado se te ha fundido un posible no se ve nada en esa cabina dame un segundo y te sacaré de ahí Moira, ¿puedes oírme cariño? voy a ir a buscarte aguanta un poco más esto está tan oscuro ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte quizá pudieras advertirle ojalá pudieras hacer algo me cago en salvo quedarte ahí plantado y verlo morir la hostia toma bokepacha oh, oh se está acercando vámonos chop, chop pain bien apalmado vamos a curarnos eh quieto parado ahí hay otro ahí hay otro toma foto cabrón oh, oh me ha visto oh jeje de regalo por investigarlo el tónico gorrón jeje me hace gracia el nombre gorrón vámonos para echarnos para atrás que este tiene una pistola guardar en banco tu madre embañadora ahí a ver si tengo suerte creo que le he dado ah, está solo bueno yo pensaba que estaba al lado de alguien ¿curar otra vez? si, claro jeje para que me vales mañana aquí si tuviera telekinesis podría coger este bidón cago en la puta de oro que ha pasado sal si puedes sal y nos regruparemos vamos cabrón pelea tu buen ruido ay, ay, ay ay, ay, ay ahí hay dos voy a intentar enfurecerlo jeje nos vamos a reír un rato eh lo siento déjame volver a intentarlo no a ver si tengo suerte y pisa la gasolina acércate, acércate acércate se ha acabado bueno, esta por lo menos no se corre es que hay otras que se mueren ardiendo y se corren viva joder vamos a esperar que se apague bien ya sabéis que si pisáis a alguien ardiendo os quemáis es una cosa de perogrullo pero hay gente que no se da cuenta a mí a veces me ha pasado sin querer a ver ahora vamos a ver ahora sí creo que voy a intentar que se enfurezcan los dos que hay aquí y se peleen entre ellos vamos a ver vamos a ver coño ala, no sé que has dicho tío te cuelas como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón no eres un agente de la CIA ¿quién eres? ¿a qué has venido? hay dos formas de ocuparse de un misterio descubrirlo o eliminarlo ay ahora está luchando contra su amigo jajaja bien, se la ha cargado ala dejemos que el fuego haga el trabajo y ya está joder la de peña que había aquí apágate vendas vamos a escuchar este audio ese cerdo irlandés me ha ofrecido un trato les entrego a Fontaine y me voy de rositas así de simple como sé que ese gordo cabrón no trabaja para Fontaine como sé que no trabajan todos para Fontaine Fontaine tiene el Adam y todo el mundo lo quiere Ryan tiene mucha labia y un buen traje incluso aquí abajo cualquier idiota puede ver hacia qué lado se inclina la balanza bueno me parece a mí que esto nos va a llevar a otros ignotos y recónditos lugares de Rapture aquí vamos a dejar el episodio ya saben lo que digo en estos casos que si con el vídeo han pasado el rato se han reído han aprendido algo aprender en este canal por Dios no insultes a tus posibles suscriptores bueno pues si ha pasado alguna de estas cosas pues le pueden dar al vídeo me gusta también si creen que deben de apoyar este canal para que se sigan haciendo vídeos de esta calaña pues también se pueden suscribir porque es gratis bueno pues nada como digo siempre muchas gracias por ver y hasta luego Lucas pícador pícador pícador